¡Hola! Muy buenos días chicas y chicos, pues espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana y pues nosotros ya empezando otro día más, hoy ya es lunes, ¡eh! Y pues estamos empezando con toda la actitud, ahorita los niños pues ya tuvieron su primer examen en la mañana y pues ya van a presentar el segundo, toda esta semana van a ser de exámenes para ellos, así que pues ahorita ando muy ocupada con eso chicas les acabo de publicar hace ratito un video de mis compritas que hice para mi estación de café o mi área de café y pues espero que les guste, pues yo trato chicas de ver cositas que me van agradando y pues las voy comprando pues para hacerla y pues todavía no me pongo a grabarles el video chicas, pero yo creo que en un ratito más, ahorita sí me quiero poner con ellos o sea que háganos sus exámenes y de ahí me voy a poner a hacer la comida porque ya mi esposo me avisó que a la una venía a comer así que tengo que tener lista la comida y pues ya después me voy a dedicar a la limpieza y les voy a grabar pues cómo voy a ir acomodando las cosas aquí tengo todo aventado chicas miren aquí tengo todas las cosas, todavía no las llevo a la cocina pero pues yo creo que ya en un ratito más que tenga chance me voy a poner a acomodarles y pues sí chicas así están las cosas esta semana, va a estar un poquito complicada porque pues es toda la semana de examen chicas así que ahí ando con estos niños y al ratito pues ya les muestro este pues mi decoración del área de café y pues nos vamos a poner también a limpiar la casa chicas y pues que tengan una excelente semana, que Dios me las bendiga y me los bendiga a todos y pues al ratito nos vemos la, 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 la I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La 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 La, 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 la... La, 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 la... Bien, chicas, así quiero... Déjenme ideas cómo pongo la tabla, si la dejo ahí o la pego de este lado y este, el del papel, lo pongo acá. Así, con los especieros y el del rollo del papel ahí. Miren, así está quedando el área de café. La verdad que se ve muy bonito, me gusta. Nada más que siento como que la plantita se está escondiendo mucho ahí. Pues estaré checando si la dejo ahí, chicas, o la cambio de lugar. Y por lo pronto las tazas, me voy a esperar, chicas, porque miren, aquí tengo la tablita que les decía. Déjenme saber si la pongo así como va. Sería aquí, así. Y poner las tazas arriba. Porque la idea que yo quería es ponerla así. A ver, déjenme las pongo aquí un poquito. La idea que yo tenía es ponerla así. Y poner ganchitos, cuatro ganchitos aquí, chicas. Y las tazas, ponerlas así. Así, una, dos, tres, cuatro. O la otra idea es ponerla así. Y poner las tazas aquí arriba. Déjenme saber cuál les gusta más. Qué idea les gusta más. Pero yo creo que así, chicas. La verdad como que siento que... Que se va a ver más bonito. Así. Y las tazas aquí colgando. De los ganchitos. Y pues sí, chicas. Las sí voy a dejar ahorita. Este... Porque pues tengo que esperar a mi esposo. Para que me instale esta. Ahí como les comento. Y pues estoy... Ahora tengo dudas. Si ponerla así. Y poner las tazas encima. O ponerle ganchitos. Y ponerla así a la pared. Como les comento. Y pues la verdad que... Este... No sé cómo se les hace a ustedes. A mí me está agradando mucho. Cómo se ve el área de café. Es sencilla, chicas. Pero... Mientras más sencillo. Más bonito se ven las cosas. No saturarlas de tantas cosas. Y pues... Yo creo que así lo estaré dejando. Ya nada más me faltaría poner mis tazas. Y pues sería todo lo que... Estaría en el área de café. Y por allá pues tengo esa tablita que es de decoración. Junto con los especieros. Necesito ver dónde voy a poner... Esta taza de... Con los ajos. Que tengo aquí. Ya le estaré buscando un lugar. Y por este lado está el frutero, chicas. Miren, lo puse... En esa esquinita. Ahí se va a quedar. Y pues también estoy viendo dónde voy a poner estos guantes de cocina. Este... Había pensado que me los pusiera mi esposo aquí. En la parte de aquí. Arriba de la parrilla. Dónde va la campana. Que aquí me los pusiera. Y pues ya estaré checando bien cómo va a quedar. Y pues yo creo que así voy a dejar mientras, chicas. Y ya después les estaré mostrando el final de cómo quedó. Porque pues la verdad que eso sí necesito que mi esposo me lo instale. Y pues ahorita está trabajando y no tiene tiempo de ponerlo. Bueno, chicas. Pues ya hace mucho, mucho rato que terminamos de comer. Y miren, ya hasta me bañé. Ya hasta se me secó el cabello. Me bañé, se me secó el cabello. Y pues allá anda Omar. Que quiere que veamos una película. Pero... Este... Ahorita me voy a poner a limpiar rapidísimo aquí abajo. Y pues ya para ponerme a ver una película con ellos. Un ratito. Este... Les estaba grabando, chicas. Lo de mi área de café. Pero pues todavía me faltan unos detallitos. Porque... Pues esos me tiene que ayudar mi esposo. Porque tiene que usar el taladro y eso. Pues para hacérmele los hoyitos. Y me falta comprar los ganchitos. Para donde voy a colgar las tazas. Así que... Pues sí, sí me faltan unas cositas. Este... Y bueno... Pues... Ahorita me voy a poner rapidísimo a limpiar aquí abajo. Y... Porque estoy lavando todavía, chicas. Este... Pero ya mero termino. Y miren, ahí anda Bonnie. Nada más que lo mojé. Porque pobrecito, tenía mucho calor. Y... Pues... Le puse un poquito agua en las orejitas y su cabecita para que se refrescara. Gracias, Bonnie. Bonnie. Hola, hijo. Acomodá ese... Esa... Esa... ¿Cómo se llama? Colchón allá, hijo. ¿Dónde va? Porfa. ¿Cómo lo ves? Se ve nomás... Están... Viendo a ver qué se come del piso. Cuando fue por él... Sí. Le hablé... Sí. Haciendo el mar... Bonnie, Bonnie. Y... Vino corriendo. Vino corriendo hacia mí. Se puso en mis pies y se asomó. Hola, Bonnie. Hola, mi Bonnie hermoso. Hola, mi corazón. Bonnie. Bonnie. Sí. Ya hay que darle su bañadita. Pero es que ahorita porque está húmedo, le mojé la cabecita. Bonnie. ¿Dónde está Bonnie? Miren, chicas. Ya está grande. Ya está bien grande Bonnie. Bonnie. ¿Y tú? Sí. Sí. ¿No? No. Miren chicas, todos los trastes, los que tengo para lavar, los que hay para guardar Y también acá tengo que limpiar esto Y miren, ya estuvieron los frijolitos de la olla, ya están listos Y nada más voy a esperar a que se enfríen para poder guardarlos Y pues aquí ya le di una barrida también chicas, me falta limpiar la mesa Y por acá, pues nada más le voy a dar una sacudidita rápida a los muebles Ya saben que esos diario hay que sacudirlos Y le voy a dar una pasadita al suelo, voy a darle una limpiadita Y pues ya sería todo chicas, nada más voy a sacudir, trapear y lavar trastes Miren ahí anda el Bonnie ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Ay qué hermoso! Sí Ya voy a ir a comer Pues ya acabé de lavar los trastes chicas Me falta guardar los frijoles pero todavía están calientes Así que voy a esperar un poquito más Y voy a limpiar ahorita rápido la mesa ¡Gracias! 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 Bueno chicas! ¡Gracias! 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 Ay, chicas, y luego Bonnie se acuesta tan raro que a veces creemos que está muerto, pero de veras que... A ver si después les puedo grabar todas las posiciones en las que se acuesta, se ve tan gracioso, pero bueno. Miren, chicas, cómo está acostado. Y pues ya estamos listos, chicas, para ver la película. Creo que vamos a ver la de Scooby-Doo. Así que, pues, aquí vamos a estar un ratito todos. Estoy en la cobija fresca. Tráiganse mejor el colchoncito para acostarnos todos ahí en el colchón. ¿Es mi cobija? No. Miren, chicas, César se rapó. Ahora quiso estar todo pelón. Y peinarte. Ay, no, es César. Ahora sí no te peinaste. Después de estar bien greñudo, ahora está completamente pelón. Re apagón.